Corrupción Cero Corrupción Cero Corrupción Cero Corrupción Cero Corrupción Cero Realmente fue un trabajo de 7 horas casi, en los cuales se ha logrado otros objetivos y es un triunfo del pueblo agricultor, es un triunfo de la región isla, es un triunfo de todos los chinchanos. En este sentido, el señor Sotelo, lo que ustedes han podido obtener es de que se cumpla todo lo que se había puesto en agenda el último domingo. Exactamente, Adolfo, Sotelo, 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 particular, tiene compensaciones justas y directas, ya se está presentando el proyecto, no creo que ya hay que tener el consenso en torno a esos temas, para que haya una compensación directa, justa y oportuna para todos los productores algodoneros, a pesar de las normas que hoy van a generar y van a descomplejar, van a haber reflejado los amigos agricultores que se tienen algodón, a partir de mañana pasado comienzo a subir el precio del algodón. Es por eso que le invocamos a la gentilidad a tomar con bastante humildad este triunfo del pueblo, este triunfo de la media comunicación jugar un papel muy importante, un triunfo de todos los dirigentes consecuentes y también de la masa campesina que confió y hoy con su participación, con ese cambio de actitud, ha sabido decirle al gobierno, hoy estamos de pie, jamás de jodido. Ahora, en ese sentido, ¿se irá a cumplir lo prometido o dejado por el pasado gobierno en ese sentido, en cuanto a los más de 12 millones de soles que faltaba desembolsar para los agricultores por parte de Agrobanco? Efectivamente, ese es el primer punto de aprobación. El día de mañana me comprometo a OUFA y hace llegar el acta respectiva en la cual se llaman su firma todas las autoridades prescientes y que esto se debe efectivizar, ¿no? En transcurso de pasado mañana ya se debe estar efectivizando en los diferentes barrios de la costa central los desembolsos respectivos. Por eso, es que esta satisfacción de este árbol de trabajo, como querido, se ha concretado. No, se ha concretado hoy y esperamos, en transcurso mínimo, dos días, comenzar a ver esa luz de esperanza, esa alegría en cada uno de los rostros, en cada uno de los corazones de los hombres que han confiado en este programa y dejaron sus algodones. Finalmente, se ha podido tratar con el tema del precio del algodón, según usted manifiesta. ¿Se ha establecido ya algún tipo de precio, alguna propuesta por parte de los agricultores? Sí, soy del particular. Lo que tocábamos ayer en el programa era que en el año 2008 el tema del ingreso masivo de hilados a algodones de la India y otros perjudicó enormemente el precio del algodón. Entonces, hoy día se ha dado una norma que yo he mencionado, la resolución directoral 026 de 2011-11-NASA, a través del cual se sostiene por 90 días el ingreso de estos productos. Esto va a favorecer enormemente a toda la cadena textilio de algodón, en especial los precios que comenzarán a partir de mañana a subir en toda la costa central que trae y adquirir algún poco de algodón para ir a todo cosechar. Bien, señor Sotelo, finalmente nos imaginamos que mañana se ha quedado alguna reunión con todos los agricultores. ¿Para qué hora se ha programado o en qué han quedado con los demás dirigentes? El día fue hasta las 4 de la tarde de la reunión en la ciudad de Chincha, todos los agricultores. Mañana estamos trabajando en propuestas sobre el tema de la importación de los agricultores. El tema de todo un proyecto de financiamiento para la campaña, porque ya se inició la campaña en el Valle de Chincha. Por eso solamente me queda agradecerle a ustedes, los medios de comunicación, Adolfo. Agradecerle a todos aquellos amigos, a todas esas instituciones, a todas esas autoridades que de otra manera nos dieron su apoyo. Este triunfo es mucho el pueblo, este triunfo es justicia para el sector agrario. Y como te digo, lo tomamos con bastante humildad porque sabemos que esto nos compromete a redoblar el esfuerzo, porque realmente haya un desarrollo más integral y sostenido de todas las regiones. Muchas gracias, Adolfo, y mañana te haré llegar personalmente el acta en el cual se fija y se contenta en los puntos que hemos mencionado.